El Dalmation, el presidente de la champeta, Mr. Black, Mr. Black, Kelly y el Dante, Kelly y el Dante. Además, disfruta de las mejores batallas de freestyle, en vivo, con la exhibición de FMS, con eleven letras, Sean Free, los sofonos, saludamos en 3, 2, 1, y una descarga urbana, con mucho perreo, presentando a Kevin Booty. Kevin, Alexandro Di, Teo Becerra, nosotros no jugamos, sábado treinta de julio, Coliseo Live Bogotá, gana tus entradas, en el tres veintiséis, cincuenta y cinco setenta, y tres catorce, cuatro dieciocho, diez cero cuatro, los cuarenta Urban Fest, un evento con mucho flow, términos y condiciones en los cuarenta punto com punto com. Los cuarenta Urban, cien punto cuatro. Urban. Solo por este diecinueve, veinte y veintiuno de julio, con Movistar Prepago Todo en Uno Ultra, tienes dos por uno en datos, por comprar paquetes desde veinte mil pesos. Ven a tu tienda más cercana, nadie te da más. Movistar, aplican términos y condiciones. Ahora compra el nuevo álbum Jet, Colombia Sorprendente, y anímate a recorrer y conocer con él lo más genial de nuestro país. Consíguelo en tiendas y supermercados por solo tres mil quinientos pesos. Descubre una Colombia increíble y emocionante con tu álbum Jet, Colombia Sorprendente. Sorprendente, wow, Colombia Sorprendente. Los cuarenta Urban. Bye Oxígeno. Bye Oxígeno. Pásate a pospago WOM y por cincuenta y nueve mil quinientos pesos mensuales recibe gigas y minutos ilimitados para que hables y navegues sin parar durante todo el mes. Llama ya al tres cero dos seis treinta y tres treinta y tres treinta y tres o visita WOM punto CO. WOM, mereces más. Oferta válida del quince al treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Ticen WOM punto CO. Somos tradición. Somos aguardiente néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas emergantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el veinticuatro y veintinueve por ciento. Solo por este diecinueve, veinte y veintiuno de julio, con Movistar Prepago Todo en Uno Ultra, tienes dos por uno en datos por comprar paquetes desde veinte mil pesos. Ven a tu tienda más cercana. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Este miércoles en los cuarenta Urban Cien Punto Cuatro, especial de retro. Especial de retro. Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, tú serás el DJ. Sí, DJs, eso es lo mejor. Llama al seis cero uno tres veintiséis cincuenta y cinco setenta. Seis cero uno tres veintiséis cincuenta y cinco setenta. Y programa tu canción. Especial de retro. En los cuarenta Urban Cien Punto Cuatro. Los retros nos siguen perteneciendo. Tú sabes. Urban. Hoy es festivo. En los cuarenta Urban lo sabe. No sabe el corazón.